Hola a todos, ¿qué tal? y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de Microsoft Excel. En esta oportunidad voy a desarrollar una macro de logueo de usuario para abrir un libro de Excel. Esto funciona de la siguiente manera. Al momento de abrir mi archivo de Excel, me muestra un formulario de ingresos de usuarios, el cual nos va a pedir un usuario y una contraseña para poder abrir nuestro libro. En caso de ser incorrectos los datos, nos muestra un mensaje denegándonos el acceso a nuestro archivo de Excel. En caso de ingresemos los datos correctos, nos va a mostrar que los datos son correctos y nos va a decir bienvenidos al sistema y se va a abrir nuestro libro de Excel. Muy bien, para eso vamos a dirigirnos hacia nuestro libro de Excel para comenzar a programar. En nuestro libro de Excel tenemos una hoja llamada usuarios, el cual nos muestra una columna llamada usuario y otra llamada contraseña. Tenemos tres usuarios con sus respectivas contraseñas, la cual se va a validar en el formulario. Si queremos agregar más usuarios y contraseñas, podemos hacerlo hacia abajo y el formulario va a tener la capacidad de validar toda la información que esté en estas dos columnas A y B para validar si el usuario existe o no existe y así nos va a permitir ingresar a nuestro formulario o denegarnos el acceso. Para lo cual vamos a dirigirnos hacia la ficha desarrollador y a la opción Visual Basic. Muy bien, ya tenemos nuestro formulario diseñado para no perder mucho tiempo y vamos a ponerle, vamos a ver que aparecen nombres a cada objeto. En este caso tenemos un textbox. Se va a llamar txtuser en nuestra propiedad name. Para la contraseña se va a llamar txtpass. Para nuestro botón ingresar va a tener el nombre de cmd ingresar y para el botón salir cmd salir. Muy bien, este es el diseño de nuestro formulario. Ahora, como nosotros al abrir nuestro formulario deseamos que nos muestre este formulario y el libro se oculte, eso vamos a programarlo dentro de la opción que dice this workbook. Vamos a darle doble clic y vamos a dirigirnos hacia la opción general y vamos a darle en workbook. Por efecto nos muestra el evento OP. Vamos a programar aquí. Lo que queremos primero es hacer que nuestra aplicación del Excel aparezca invisible. Entonces vamos a escribir application.visible es igual a false. Muy bien. Luego vamos a hacer que se muestre nuestro formulario que es userform1.show. De esta manera se oculta nuestro formulario, nuestra aplicación del Excel y se muestra nuestro formulario. Ahora vamos a programar en este formulario y vamos a minimizar un poco para ver en la hoja. Cuando yo le de ingresar va a validar si este usuario y contraseña está dentro de todo este rango que tiene información. Muy bien. Para lo cual vamos a empezar a programar en nuestro botón ingresar. Doble clic. Estamos en el evento clic del botón se me ingresar. Y vamos a declarar variables que nos va a servir para programar. Dim huser as worksheets, dim ufila as integer, dim switch as boolean. ¿Para qué nos sirve cada variable? Esta variable nos sirve para declarar nuestra hoja usuarios. Esta variable nos sirve para mostrar la posición de la última fila que contiene datos. Para saber hasta qué fila va a recorrer para validar nuestros usuarios. Y esta variable de switch es un valor boolean de verdadero o falso. Que nos sirve para saber cuándo hemos ubicado al usuario y cuándo no hemos ubicado. Cuando recorremos y nos damos cuenta que uno de ellos es igual a nuestro formulario que está aquí. Al usuario, uno de estos es igual a usuario. Esta contraseña es igual a una de estas. Entonces, al hacer eso, nuestro switch va a valer valor verdadero si encontramos un valor que coincida. En caso contrario, va a ser falso si no encontramos el usuario dentro de este rango. Vamos a comenzar a programar. Vamos a asignarle a la variable huser el valor de la hoja usuarios. Ahora, huser es nuestra hoja de usuarios. Vamos a almacenar en la variable ufila la última posición con datos, que en este caso va a ser el número 4. Si hubiera acá más información, sería la 5 y así sucesivamente. Entonces, vamos a ponerle, va a pertenecer a la hoja huser. Bien, esta ufila va a almacenar el último valor, la última fila que tiene datos. Y vamos a hacer un for. Vamos a hacer un for porque necesitamos validar la información que está en el formulario con todos los usuarios que estén a partir de la fila 2 hasta la última fila con datos. Entonces, declaramos la variable i igual a 2. Vamos a empezar a partir de usuario 2 con la fila 2 hasta la última fila, que es la variable ufila. Ahora, cerramos el for y vamos a comenzar a validar. Acordémonos que le hemos puesto nombre a nuestros controles txtuser y txtpass. Nos meten a ingresar y validamos. Si es igual en el recorrido que hacemos de la columna A. En la fila 2, 3, 4, 5. Si es igual a nuestro, cualquiera de ellos es igual a nuestro txtuser. Y va a tener otra condición más que es el AND. Que es donde valía también la validez de la contraseña. Porque aquí va a validar ambos a la vez usuario y contraseña. Entonces ponemos igual huser.range. En este caso sería B porque la contraseña está en la columna B. Ok, lo que tenemos con la variable i, punto value, igual a txtpass.txt. Entonces, enter, cerramos nuestro ANDIF. Y aquí dentro vamos a hacer lo siguiente. Como ya hemos visto que este usuario existe. En caso, esta pregunta es para saber si es correcto o no. Si es correcto, entonces va a aparecer nuestro switch igual a verdadero. Y una vez que encontremos el usuario, ya no hay necesidad. Por ejemplo, si encontramos el usuario phrase y su contraseña, ya no hay necesidad de buscarlo en las siguientes filas. Así que terminamos el for y le ponemos exit for. Bien, en caso contrario, que no sean iguales, que no encontremos ningún usuario, el switch va a ser igual a falso. Entonces, una vez que terminemos este for, que finalicemos todo esto. Al final, el switch va a tener un valor, verdadero o falso. Verdadero cuando haya encontrado algún usuario. Y falso cuando no haya encontrado ninguno. Entonces, vamos a hacerle una condición al switch. Vamos a preguntarle si es verdadero. Si es verdadero es porque encontramos algunos de los usuarios que han coincidido con el formulario que hemos ingresado a los datos. Entonces, vamos a ponerle un mensaje box. El mensaje box va a decir datos correctos, bienvenido al sistema, coma, un mensaje de información. Y luego, como hemos visto acá hace un momento, vamos a ver acá. Al momento de ejecutarse nuestro libro, nos muestra invisible nuestro libro de Excel. Está en false. Entonces, lo que vamos a hacer es, al momento que nuestro libro, que ingresamos la información correcta, esto debería aparecer como verdadero. Quiere decir que nuestro libro ya no debería ser oculto, sino se debe mostrar. Y lo ponemos verdadero. Y luego, vamos a poner la opción de end. Que va a hacer que este formulario user for desaparezca y solamente aparezca nuestro libro que estaba oculto. En caso contrario, vamos a mostrar un mensaje box que diga datos incorrectos. Inténtenlo nuevamente. Coma, visible, visible, exclamation, coma, error. Y le damos en div. Entonces, en ese momento, cuando sea incorrecto, nos va a mostrar un mensaje y va a seguir en el formulario hasta que ingresemos la información correcta. Muy bien. Aquí ya estamos, ya estamos, hemos completado con el botón ingresar. Pero falta una cosa. Imaginemos que al momento de ejecutar nuestro formulario, este formulario de login va a aparecer visible. Muy bien. Pero nuestra aplicación del Excel no se va a mostrar para nada. Solamente vamos a ver un formulario de login. Y en caso, digamos, ¿sabes qué? Ya no quiero acceder. Solamente quiero darle al botón salir. Quiero salir de esta ventana. Al darle al salir, solamente, imaginemos que le ponemos el. Nos cierra el formulario, pero nuestra aplicación que hemos ocultado en el evento open del this workbook va a seguir falso. Porque nunca le hemos dicho que lo realice a verdadero. Entonces, también en salir deberíamos poner este, el verdadero. Para que nos muestre la aplicación del Excel. Pero, este archivo llamado login user.bba debe cerrarse porque le estoy dando salir. Entonces, nos muestra en visible, en la opción visible. ¿Por qué? Porque pueden haber otros libros que ya hayan estado abiertos. Y al momento de yo abrir esta aplicación, todos esos libros se han puesto ocultos. Y cuando yo doy salir el formulario, deberían restaurarse y ponerse en modo visible. Por eso pongo este código, para que todo lo demás se ponga visible. Y este archivo login user.bba se cierre. Entonces, deberíamos poner el nombre. Solamente que se cierra este libro. Pero imaginemos que a ustedes le ponen otro nombre. ¿Cómo yo voy a adivinar que a ustedes le van a poner otro nombre? Si yo pongo acá, por ejemplo, workbook.books. Le pongo el nombre de login. Nombre que aparece acá arriba, en la barra de títulos. Esto quiere decir que se va a cerrar el libro llamado login-user.bba. Y no va a guardar los cambios. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a mostrarse los libros que estaban abiertos. Todos los libros. Y se va a cerrar este libro que llamado login-user.bba. Hasta ahí está todo bien. Pero supongamos que ustedes lo descargan. O crean un archivo con otro nombre diferente. Por ejemplo, logueo de usuarios.xlsm. También van a tener que modificarlo aquí. Van a tener que poner el nombre correcto del archivo que están abriendo. Logueo. User. Y van cada vez que cambien el nombre de este archivo. Van a tener que cambiar el nombre del libro que van a cerrar. Para que no les ocurra esto. Van a hacer lo siguiente. Van a crear en formulario. Cree derecho. Insertar. Módulo. Y van a declarar una variable pública. Nombre. Archivo. AsString. Y esta variable van a ponerlo dentro de this workbook. Y antes de todo este código. Vamos a ponerle nombre archivo. Va a ser igual a. Este libro que se llama. Vamos a ponerle el nombre de este libro que se está abriendo. This workbook.name. Y esta variable almacena el nombre del libro. Sea cual sea. Si usted le cambia el nombre. Igual va a almacenar este nombre. Entonces en este módulo 1. Perdón. En el formulario. En la opción salir. Van a ponerle este nombre. Y con eso ya. Vamos a cerrar. El libro. Al momento de darle salir. Vamos a poner invisible. Todos los demás libros que estaban abiertos. Nos falta una cosa para terminar. Y la contraseña debería aparecer. En formato de. Contraseña. En propiedades. Vamos a dirigirnos hacia la propiedad. Password.char. Y le ponemos. Un asterisco. Y con eso. Ya. Estamos diciendo. Que nuestra contraseña. Va a mostrarse asteriscos. En vez del nombre. Que debería aparecer. Le damos. Control S. Y cerramos. Cerramos este libro. Y le damos. En archivo. Abrir. Este es nuestro archivo. Llamado login user. Y vamos a mostrar. Esa información. Y vemos. Que nos muestra solamente. El login. Entonces vamos a poner. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y le damos. Ingresar. Nos sale un mensaje de error. Vamos a ver. A que se refiere. Este mensaje de error. Bueno. Acá había. Un problema. Huser. Así. Un pequeño error. Y bueno. Vamos a ejecutar nuevamente. Guardamos. Y cerramos. Y damos. Nuevamente en abrir. Lo in BBA. Vamos a poner. Y. 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 mayúsculas y minúsculas, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a ingresar bienvenido al sistema y nos muestra este archivo supongamos que yo cierro esto y abro un archivo de excel cualquiera y luego quiero abrir mi macro entonces se ocultan todos los libros que están abiertos incluyendo ese libro que yo tenía y si le doy salir debería mostrarse nuevamente ese libro y cerrar el formulario de Loggi muy bien hemos visto que ha funcionado con toda normalidad espero que haya sido de su agrado no olviden comentar aquí en los videos que están aquí en el video en los comentarios y suscríbanse para recibir este tipo de video tutoriales en mi canal y muchas gracias por ver este video hasta la próxima hasta la próxima